Más que nada le podemos hacer Bueno, para acá pues, a ver Ahí súbete, a ver Ahí súbete A ver Ahí Ahí súbete, ahí súbete Pero si esta es bien machona, por Dios Mírala, mírala, mírala Machosísima, de acá agárrate, mami No, Elia, de aquí agárrate, de acá De acá, más acá, más acá Más acá, más acá, viste, casi te golpea Más acá agárrate Más acá, más acá Eso, ahí, a ver Te cojo ya, te cojo ya Y ahí te cojo A ver Ya, súbete ¿Qué, mi amor? ¿Tú también quieres coarte de la vaca? No debe haber pagado el pan Eres machona Eres una machona, no Ya, ya te cojo Ya está el globo, el globo, el globo Pásame Pásame el globo A ver, juega So So Juega, juega Pásame el globo, yo juego contigo Pásame Eres machona Encontrate la forma perfecta de jugar ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? Juega, yo juego contigo Dame el globo Ay, 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 te cae Súbete, súbete Dame el globo, pues Mamá Mamá Que quiere, niño ¡Suscríbete!